La Semana Santa es una época de recogimiento en la cual todos debemos estar unidos contra el mal. Este fue el mensaje del Monseñor Pedro Barreto. Durante el pasado viernes el arzobispo de Huancayo, Pedro Barreto Jimeno, hizo un llamado a la unión contra el mal para evitar posibles y futuros cuestionamientos a la dignidad humana. Contradicciones que nos llevan a meditar si es primero el trabajo o la vida, o la vida plena con un trabajo digno. Pero es la iglesia la que nos invita a no callar frente al mal, para no ser cómplices como lo fue el pueblo que gritaba a Pilatos, crucifícalo, crucifícalo. Barreto Jimeno recordó los dos objetivos que se trazó al asumir el arzobispo de Huancayo en septiembre del 2004. En este horizonte deseo recordar los dos desafíos que presenté desde el inicio de mi mandato episcopal, desde el 5 de septiembre del 2004, cuyo territorio comprende las provincias de Yauly, Jaúja, Concepción, Chupaca y Huancayo. Del mismo modo se refirió a su compromiso por la defensa del medio ambiente y la salud pública de la población de La Oroya. Por eso he estado y estaré muy atento, entre otras situaciones, al grave problema de la contaminación ambiental que viene afectando seriamente la salud de los pobladores de La Oroya. Esto lo decía al poco de iniciar mi mandato episcopal aquí en Huancayo en el 2004. Solo esperemos que ante el paro anunciado por los trabajadores de Doberran para el próximo Jueves Santo, no llegue a mayores.